Mucho dolor por lo ocurrido ayer con este alumno que pertenecía a la banda. En sus actividades sufrió un accidente eléctrico. Hay gente trabajando acá todo el día, pero los chicos salen y uno no puede saber tomar qué actividades están haciendo fuera del colegio. Y cada uno trae, algunos van a buscar cartón, otros van a buscar latas para la carroza, para los sábados estudiantiles, y estos chicos aparentemente salieron a buscar caña. Cuatro chicos que se fueron en un vehículo. Si bien decimos que no hay actividad, pero el colegio está lleno de alumnos, de profesores, trabajando, preparando los bombos, las banderas, para hacer un banderazo esta tarde en el entierro. ¡Gracias!